Desde el pasado viernes los residentes del municipio de Erehuayquín no cuentan con el servicio de agua potable, una situación que mantiene preocupadas a muchas familias que han tenido que utilizar otros medios para realizar las actividades cotidianas donde se usa el vital líquido. Está quebrada la bomba, quemada, no es lo que tiene, dije en la del tanque, que por eso no... ¿Por qué se pide como operadora acá? Ah, pues sí que no tenga agua porque el agua es urgente, necesitamos agua, si hay aéreo, tanto nosotros como los animales, las plantas, ¿verdad? Es urgente. ¿Esto les ha afectado mucho a ustedes? Bastante, más yo que estoy bien inútil, que estoy enferma. Desde la municipalidad se están utilizando estrategias que buscan palear el calmario de la ciudadanía para este tipo de situación. Fíjese que el día viernes tuvimos un desperfecto allá en la bomba donde se bombea, valga la redundancia, el agua potable en algunas colonias y el centro de Erehuayquín. Desde esa fecha, desde el sábado, estamos enviando el agua a las familias de donde más afecta este problema del agua y estamos dándole a todas las familias. Desde el día sábado hasta este día andamos regalando agua ya que se dio un problema de un desperfecto, ¿verdad? Mecánico que pues eso no lo controlábamos nosotros. Sin embargo, han surgido quejas sobre la potabilidad del agua que está siendo suministrada por medio de pipas a la ciudadanía como parte de los planes de la comuna. Y el agua que traen nosotros no sabemos de dónde, porque yo he observado cuando ya el agua está asentada, tiene unos cosanitos finitos como que son de animal muerto, de unos delgaditos finitos, no es cabezones. Unos dicen que le traen de bomba, pero ¿de cuál bomba la van a traer? Hasta Búzulután van, yo no creo que le estén regalando el agua a las bombas de allá. La señora Caldeja no ha dicho nada ni ha andado perifoneando nada, nada. Para la Edil, no hay de qué preocuparse sobre la procedencia del vital líquido. Asegura que está siendo extraída de un pozo artesanal. Muy apta para el consumo humano, ya que tenemos un pozo artesanal aquí en la cancha de las Paolas de Eregüeyquín, un pozo que no está contaminado, está lejos de vivienda. Desde la municipalidad se dio a conocer que ya han comenzado las gestiones para reparar el funcionamiento de la bomba y que a más tardar la noche de este martes la situación estaría solventada. Para Noticieros Sucesos, Jorge Avilés.